El Consejo del Pueblo, en reunión extraordinaria, acordó hoy, por mayoría de votos, rechazar el paquete de medidas económicas del PCC con respecto al CUC. Mis amores, a ver, a ver, a ver, esto está hoy candente, ¿no? Lo siguiente. Vamos a empezar con lo que pasó rapidito, dos minutos antes de pasar a Estados Unidos, con lo que pasó en Cuba, ¿ok? Porque es grave, se avecina una crisis muy fuerte en Cuba. Por favor, ve compartiéndome. Quiero que veamos esto un segundito porque mi gente bella de Cuba va a pasarlo bien mal en las próximas meses, semanas, no sé, no sé, hay que tumbar esa dictadura, hay que sacarlos de ahí porque lo que han hecho de quitar el CUC para poner el dólar y devaluar el peso cubano, o sea, lo que han hecho es horrible, pero sobre todo la gente está muy indignada por el tema de la luz eléctrica, que se va a disparar la factura ahora a una persona que, por ejemplo, con dos aire acondicionado paga actualmente 1.500 pesos de luz, pues a partir de enero de 2021 va a empezar a pagar más de 6.500 pesos de luz, algo que tiene en vilo a todo el mundo. Porque además, después de que hicieron una revolución energética de las grandes ideas de Fidel Castro, donde sustituyeron todas las cocinas de gas por cocinas eléctricas y le dieron a todo el mundo bollas eléctricas, dieron, no, las vendieron y todavía hay gente indeudada pagando eso. Entonces vendieron una serie de electrodomésticos para consumir bastante electricidad y de repente ahora la electricidad va a estar por los cielos y dicen que subieron los salarios, pero en realidad se te va a ir la mitad del salario pagando luz. Eso es si tienes un consumo mínimo de estar apagada todo el día, porque si tienes un aire acondicionado ya no vas a poder, el salario no te va a dar, porque el salario mínimo es 2.100 pesos y si tú tienes un aire acondicionado vas a pagar 3.000 pesos de luz. Así que yo voy a ver cómo hacer la cosa. La gente está muy indignada y el partido del pueblo, partido al que orgullosamente pertenezco, ha hecho hoy, hace minutos apenas, ha puesto una convocatoria en su página de Facebook y dice lo siguiente, el PDP rechaza las medidas del PCC, Partido Comunista de Cuba, y convoca tuitazo y asamblea del pueblo. El Consejo del Pueblo en reunión extraordinaria acordó hoy por mayoría de votos rechazar el paquete de medidas económicas del PCC con respecto al CUC y el alza de los precios de la luz. El PDP se posiciona totalmente en contra de las nuevas medidas de ordenamiento monetario del PCC y el alza de los precios de la Unión Eléctrica en medio de una pandemia que ha arreciado aún más la malpresca situación del pueblo cubano. Convocamos a nuestros 2.832 afiliados ya dentro y fuera de la isla a un tuitazo y boicot a la Unión Eléctrica y pone el usuario de la Unión Eléctrica en Twitter este viernes 18 de diciembre a las 7 de la noche con el hashtag no pagues tu factura. También y para ofrecer una solución alternativa a estos graves errores del Partido Comunista, el PDP hace un llamado a todos sus afiliados con estudios de economía que deseen asesorar al Consejo del Pueblo en la elaboración de una propuesta de solución viable para el problema de la moneda en Cuba y los servicios eléctricos, a que por favor ayuden al Consejo del Pueblo. Si eres economista o estudioso de la materia, envía un email con tus propuestas al correo info arroba partido del pueblo punto com. Por último, convocamos al primer congreso trimestral de la Asamblea del Pueblo para los próximos 19 y 20 de diciembre, donde se presentarán y votarán todas las propuestas del Consejo y los afiliados. El Congreso se realizará por Zoom, siendo el día 19 para las propuestas de acciones para los próximos 3 a 6 meses y el día 20 para la votación de las mismas. Esta información será enviada a las 4 y 21 horas de Cuba vía email a todos los afiliados. Si no la has recibido, deberás afiliarte nuevamente en el siguiente enlace para recibir futuras comunicaciones vía email. Y no tiene el enlace de afiliate, mi amor. A ver si se lo ponemos. A ver si alguien se lo pone. Dice, gracias, el cambio es ya. Bueno, fantástico esto. Apoyo totalmente. Por supuesto, es mi partido. Y formo parte del Consejo del Pueblo. Y estuve en esa reunión hoy en la que voté que sí a todas esas propuestas. Y me gusta mucho el tuitazo, el boicot a la Unión Eléctrica, porque es un abuso. Así que el viernes a las 7 de la noche hay tuitazo con el hashtag no pagues tu factura. Vamos a también los que están afiliados a vernos en los días 19 y 20 para hacer el primer congreso trimestral del Partido del Pueblo. Maravilloso. En fin, es una desgracia lo que está pasando en Cuba. Ese desgobierno del Partido Comunista no hace más que inventar para destruir la vida del cubano. No se les ocurre nada para mejorar la vida del cubano. En fin, en fin. Y si lo que quieres es anunciarte acá con nosotros, ya la página está disponible otra vez. Estuvimos teniendo algunos problemillas técnicos, pero ya está funcionando las mil maravillas. Si quieren anunciarse acá en el programa, pueden ir a admarket.tv slash Despierta Cuba y ya se arregló lo del certificado y todo lo demás. Es sencillamente que cuando pasa un año, pues tienes que renovarlo y ya se renovó. Todo está perfecto, maravilloso. Así que pasen por admarket.tv slash Despierta Cuba y cooperen con la YouTube cubana que yo te anuncio así con esta gracia que Dios me ha dado a estas 1.505 personas que tenemos conectadas. Y además yo te pongo dos o tres veces el banner en el show. Tú sabes, con esta sandunga te vendo lo que tú quieras que te venda, mi vida. Tú ponlo y yo de lo demás me encargo yo. Tú. Theit. Tú. 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 ¡Suscríbete!